Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón, esto pasó con el romance de Roberta y Jan Novito. Luego de que ambos atletas quedaran eliminados del Hexatlón México, Roberta de León y Jan Novito siguen disfrutando de su amor pero en Monterrey. Una de las historias de amor que más llamó la atención a lo largo de la presente temporada del Hexatlón México fue la de Roberta de León y Jan Novito, quienes desafortunadamente ya quedaron eliminados de la competencia más colosal de la historia. Roberta y Jan viven su amor y se dan su primer beso en Hexatlón. Aunque su relación al interior del reality deportivo más demandante de la historia estaba prohibida, ese no fue impedimento para que ambos atletas aprendieran a mantenerse comunicados a través de misivas llenas de mucho amor y señas. Sin embargo, su romance sufrió una pequeña pausa después de que Jan saliera eliminado del Hexatlón México, no obstante, volvió a retomar su camino tras la eliminación de Roberta, quien se convirtió en la primera eliminada del 2023. ¿Qué pasó con ambos atletas tras salir del Hexatlón México? A su salida del reality deportivo, Jan y Boop se volvieron a ver las caras y el emotivo reencuentro fue compartido por el exintegrante del equipo rojo a través de sus historias de Instagram donde publicó algunas imágenes al lado de su amada Boop. Se separaron Jan y Boop. Después de su reencuentro Jan y Boop se tuvieron que despedir por un tiempo ya que la exatleta azul regresó a su natal Monterrey, mientras que el poliatleta se quedó en la Ciudad de México. Posteriormente la pareja realizó un live donde Boop confesó que se enamoró de Jan gracias a sus detalles. Se volvieron a reencontrar. El pasado 10 de enero, la pareja sorprendió a todos sus fans luego de anunciar su reencuentro, pues Jan viajó hasta Monterrey, Nuevo León, para poder estar al lado de Roberta. El romántico momento quedó registrado en redes sociales, donde ambos compartieron detalles de la cita que tuvieron. A su llegada a Nuevo León, Jan fue recibido con los brazos abiertos por su amada Boop, quien lucía notablemente emocionada. La pareja disfrutó de una ida al cine y posteriormente de una rica cena. A lo largo del día aprovecharon para tomarse fotografías, las cuales enloquecieron a todos los fans del Hexatlón México. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!